que cuando, esto no está en el guion, ojo, me di cuenta de Leticia Tonos, la directora de la película Juanita, de su forma de trabajar, una forma de trabajar afable, amable, sin presión, dulce, muy humana, y eso por lo menos yo lo valoro, valoro esa parte más humana y no tan técnica, o sea, algunos directores, cada quien tiene su estilo, por el estilo de Leticia a todos, a todos nos agradó, y la forma de manejarse, hacerle a los demás, era una forma como lo que es, una gran dama del cine dominicano. Seguimos con más, y quiero invitar, quiero invitar a quien que pase al set, para que converse un poquito sobre, lo que ha sido este gran apoyo, a mi gente de Yumbo, a la gerente de mercadeo, a Cody Tavares, Buenas noches, para nosotros es un placer, como marca Yumbo, estar apoyando este tipo de películas familiares, son películas realmente que llegan mucho a lo que es el pueblo dominicano, y son películas que van, que calan realmente en el corazón de muchos dominicanos, como decía ahorita Enrique, todos tenemos una Juanita, y eso yo entiendo que va a ser la parte más emotiva de esta película, y lo que realmente va a tocar a cada uno de los dominicanos. Todos en algún momento hemos conocido una Juanita, que se ha ido buscando una mejor solución para su familia. Para nosotros es espectacular trabajar con Leticia, nos sentimos sumamente agradecidos de que haya buscado realmente el apoyo en nuestra marca, a nosotros nos gusta este tipo de películas familiares, entendemos que son, que llevan y aportan a lo que es el cine realmente dominicano, a todo el elenco, un elenco espectacular, empezando por Chedi, Calasaf, todos los que están en el elenco son espectaculares, realmente son personas muy queridas, así que entendemos que con todo ese paquete que lleva lo que es la película, va a tener muchos éxitos, le auguramos muchos éxitos, y por eso realmente estamos con ellos apoyando este proyecto. ¡Excelente, excelente! ¡Fuerzo el aplauso! Señora Cody Tavares, gerente de mercadeo de Jumbo, y continuamos con las palabras de Gui Odista de la película, junto con el señor Coldo, esta querida directora, directora de películas como Cristo Rey, la hija natural, esta querida Leticia, todos, fuerte aplauso, y queremos que nos hable un poquito de cómo se llegó a la mente esta historia, el porqué, imagino si hablamos del porqué, pero cómo llegó. Gracias, Enrique, por tus palabras, de verdad, me hizo sentir muy bien saber que el trabajo en el set, que de alguna manera, pues, podemos hacer el trabajo en el set agradable, y es un trabajo muy estresante, entonces sí, si podemos funcionar como una gran familia, pues claro, eso me hace sentir muy bien. Antes de responder tu pregunta, me gustaría agradecerle a cada uno de ustedes el estar aquí, porque sabemos lo complicado que es en estos días de Navidad, las agendas, y de verdad que ustedes hayan venido a interesarse en lo que les tenemos que decir, pues algo que de manera muy personal valoro mucho. También agradecer a nuestros inversionistas y patrocinadores, a la cervecería nacional dominicana, a ex-dominicana BHB León, Sima Sauer Navideño, Altis, y nuestro queridísimo anfitrión de esta rueda de prensa, por supuesto, Yungo. No podemos dejar de mencionar a Carina Film Distribution y Sumaya Cordero, que siempre está tan atenta a que nuestros proyectos lleguen a la mayor cantidad de personas. e instituciones, por supuesto, como la Dirección Nacional de Cine, Dirección General de Cine, perdón, y el Programa Iberumilvian. Todos ellos, de verdad, y a ustedes también. Muchísimas gracias por creer en Juanita. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, y que creo que en los proyectos, desde mis primeros proyectos, siempre ando investigando un poco, conocernos a nosotros, qué es lo que significa ser dominicano, esa identidad, tanto con la hija natural, con el mismo Cristo Rey. Y sí, creo que sentía que esos dominicanos que se van a vivir fuera, buscando una mejor vida, esos Juanitas y Juanitos, no eran valorados en su justa medida. Creo que el aporte que ellos hacen a cada uno de nosotros, a nuestra sociedad, y que regresan, es más, justo antes de comenzar la rueda de prensa, estábamos conversando sobre eso. Ellos están más pendientes, a veces, de lo que pasa aquí que nosotros mismos. Y pasa cualquier cosa, y están ahí, de lo que es pendiente. Entonces, es algo que para mí me resultaba irresistible, explorar. Y ver todos esos sentimientos, y todas esas cosas, que suceden después del regreso. Está la alegría, por supuesto, pero está también, eso de no sentirse ni aquí ni allá. Y creo que de ahí surge el interés. Gracias por las palabras de Alicia Tono, directora de Juanita. Tengo un segundito, estamos aquí. Tengo un segundito, que tengo que buscar algo aquí. Muy importante. Está por aquí debajo. Que hay que ponerlo ahorita. Entonces, como esto es algo muy chévere, muy agradable, si me ayudan por ahí, muchachos, buscan lo necesario, para que más adelante, todos los que están aquí presentes, en la parada de prensa, ahí está. Era eso, nada más. Ya. Continuamos. Ya. Ok. Sorpresa. Sorpresa. Queremos también presentar, aparte de los actores, que están aquí presentes, tenemos a una madre, una gran humorista dominicana, una actriz que también se ha destacado, en el drama, que viene con un look, que obviamente me imagino que está, está en una película, en este momento, porque, como que no es su huella. Nuestra querida, Cherry García está aquí presente. Carasaf Sánchez también, que asumo yo también que está en una película. Hola. bienvenida, bienvenida. 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 y se estuvo por aquí compartiendo y también hablando de las entrevistas muy importantes, también tenemos que recordar que la película está protagonizada con el actor español Tito Valverde que podemos ver en serie como Pepe y Peppa, todos los hombres son iguales, un gran actor español también está protagonizando la película, esta película está tanto aquí en República Dominicana como en España yo quería irme para España pero mi papá dijo, no puede, tu papá muere aquí entonces por nada, no pude irme a España me hubiese encantado ver todo lo que pasó allá en España vamos a ver yo sé que es lo que queremos todos usted quiere a Chedi vamos, venga muy bien esto se llama sinceridad eso es bonito eso es bonito a Chedi se le meto de repente que hay que cogerle miedo a veces también queremos también los muchachos que hablen un poquito de sus papeles Karasaf, Chedi Sperling Fruit un poquito de sus papeles de cada uno de sus papeles bueno, vamos a abrazar ahora acá todo para variar un poquito bueno, mi papel es como de baño ¿por qué largo? Bálvaro ¿verdad? Bálvaro señores, en la película me llamo Jairo soy un ex marido de una tal Juanita como dicen por ahí en los barrios le pegué a los muchachos y yo creo que Jairo es una pieza clave en las situaciones que se dan cuando Juanita vuelve ya de regreso y no es bueno hablar mucho de él porque es bueno que vayan al cine y lo vean ¿verdad? Sí, hombre Sí, pero yo soy Jairo vayan a verme allá que va a ser bonito Continuamos con más sectores Ruth Emeterio su papel Buenas tardes de verdad que para mí es un placer inmenso estar aquí en esta rueda de prensa de la película Juanita y sobre todo porque está dirigida por una gran actriz y gran ser humano que es Leticia Tono y un elenco integrado de personas muy especiales muy talentosas del cine y del arte en general en la República Dominicana Bueno, el personaje que yo interpreto es un personaje muy peculiar muy jocoso muy atrevida se llama Sayonara la hermana de mi querido Jairo aquí que es interpretado por este gran comediante y actor Karasaf es un personaje pintoresco de la realidad de la República Dominicana de nuestro país tiene su propio colmadón Sayonara y Sayonara se identifica y llega a tener un acercamiento con la persona que viene de viaje con nuestra querida Juanita no es una chapeadora para nada es un personaje que tiene su encanto y su sencillez llega a tener un vínculo amoroso con una persona que ustedes van a conocer en la película les exhorto a que la familia dominicana se besita porque también es una película que a pesar de que tienes matices de comedia pero también como dominicana y como actriz nos lleva a reflexionar es decir el que se va siempre está preocupado por el que está aquí y como decía anteriormente uno de los comentarios que ya se han traído a colación siempre tenemos una Juanita una Juanita afuera que vela por nosotros y sobre todo por nuestro país muchas gracias muchas gracias Ruth por tus palabras continuamos con Ernesto Zandana cuéntame de tu papel mi nombre es Ernesto Zandana es un placer estar aquí sinceramente mi papel se llama Davey es el hijo de Juanita de Jairo es un muchacho un poquito rebelde díganlo así porque su mamá se fue cuando estaba pequeño pero ya en la película ustedes verán el desarrollo de este personaje que realmente me encantó y nada vayan el 27 de diciembre a ver como todo se desarrolla excelente excelente gracias es Merdy Navarro cuénteme de su papel señorita la vi chiquita ya estaba más grande con la señorita ya está más grande está creciendo está creciendo bueno mi papel es el papel de Yamile a mí me encantó estar aquí con todas estas personas y me encantó porque son personas de bien que me trataron muy bien y mi papel es Yamile mi mamá es Juanita y mi padre es Jairo y a mí me encantó hacerlo porque yo soy una Yamile es muy inteligente le gusta la moda diseña ropa y es muy extrovertido salió el papá muy inteligente y salió el papá fuerte aplauso para y ahora que hable la protagonista de esta película nuestra querida Chely García Chely ¿qué te inspiraste? ¿cuál fue tu musa? ¿tu musa? ay mi señora muy buena ¿se oye? voy a tener que hablar ¿se oye? yo creo que este sí sí este sí está bueno ¿qué les cuento de Juanita? yo digo que uno comienza toda la historia del actor comienza a partir de que el director pone sus ojos en uno y entonces cuando Leticia me llamó para hablarme de la película apenas estaba como iniciando la idea o acariciando su idea de hacer esta hermosa película y cuando me habló de Juanita y que ella quería que yo encarnara este personaje no hubo forma de titubear ni de que de respirar un chin para responder que sí porque primeramente siempre quise trabajar de la mano de esta gran directora por ser mujer y por lo que ella representa para nuestra industria y segundo para mí Juanita es un personaje muy emblemático del pueblo dominicano o sea cuando hablamos de Juanita estamos haciendo una conexión con la tradición estamos haciendo una conexión con la alegría estamos diciendo que yo estoy encarnando a una mujer que durante tantos años yo he bailado en la sala de mi casa estamos diciendo que cuando llega la navidad llegan esos extranjeros y yo recuerdo cuando mi tía llegaba que íbamos en patrulla al aeropuerto era un gran acontecimiento porque hoy es que todo el mundo viaja pero antes tener un familiar que viajara era una cosa del otro mundo y uno se quedaba en la casa hasta en la noche riéndose de los chistes malos de mi tía pero era esperando que abrieran la maleta y para mí esa nostalgia esa historia de mi niñez ese tema de Mili Quesada de Llegó Juanita era una cosa demasiado importante para mí un real honor que yo siendo una mujer que vengo representando a tantas mujeres del pueblo yo también pudiese encarnar a Juanita que es digamos la típica mujer como lo han dicho todos que han tenido que emigrar que luchar por granjearse un futuro que dejar niños pequeños que se le muera un familiar aquí y no pueden venir porque están indocumentadas ya y es una historia chistosa alegre como es la Navidad pero también hay una realidad triste porque nosotros los dominicanos esta película nos va a mover el nacionalismo nosotros quisiéramos que nadie tuviese que emigrar porque aquí no tenemos las herramientas necesarias para echar para adelante nosotros no quisiéramos perder a ningún doctor ningún abogado ninguna mujer ama de casa ninguna madre que tenga que coger un avión entonces eso es lo que representa Juanita para mí orgullosa de este gran elenco orgullosa de haber compartido con Tito Valverde que para mí de verdad fue muy impresionante tenerlo cerca porque es uno de los actores de mayor repunte en España primera vez también que ruedo no solamente aquí en el país sino también en España y para mí fue como escuchar a todos estos españoles tía échate para acá tía acción no sé decir acción de verdad yo ya bueno ya yo soy la actriz internacional yo y ahora para que yo no me voy a aguantar en mi país pero de verdad el 27 de diciembre erguen la voz y vayan a ver esta película que ir a ver la película de Juanita al cine a partir del 27 es como bailar el merengue de Milly Quesada es reencontrarnos con la parte visual de ese merengue y con los matices que le dio su guionista y directora Leticia Tono así que todo el mundo verá Juanita excelente las palabras Cecilia García protagonista de Juanita pero la directora la líder de este crew tiene algo que decirles hay una sorpresa en ese sentido ¿cómo? de la fecha hay dos sorpresas que tenemos que anunciar es decir Caribbean Film Distribution al ver pues el interés que está generando el tema ha decidido hacer un preestreno el 25 de diciembre ya no tenemos que esperar el 27 ya luego se irán anunciando porque van a ser en algunos cines seleccionados pero estamos muy contentos con eso porque vamos a estar todavía más cerca del momento de encontrarnos con ustedes que son nuestro público y la otra sorpresita que bueno que la voy a anunciar por primera vez acá es que la película es selección oficial del Festival de Cine de Miami ¡oh genial! muy buena noticia excelente así que ya ustedes saben el 25 de diciembre que una vez se levanta después de la noche buena y dice ¡wow! ¿qué hago hoy? ¿qué hacemos? ¿fulana? ¿qué hacemos? ¿vamos para el cine? entonces todo el mundo en manada a ver Juanita Movie 25 de diciembre ese preestreno vamos a aprovecharlo vamos a las preguntas a los que quieran preguntarle a los actores y actrices que tenemos aquí presentes sobre la película el día a día algunos de los críticos de cine de los periodistas levantenme la mano voy con gusto voy allá yo bajo ¿quién? allá bajo sí bajando bajo no